Música Fui a Boca, a Ferro, no quedé en ninguno de los dos, fui a Ñuvel, quedé y en Independiente también. Y por cercanía geográfica a Mar del Plata, a mis papás se les iba a hacer más accesible e ir a visitarme si estaban en Independiente. Así que bueno, ahí empezó en edad de quinta ya. En enero del 93 empecé mi carrera pensando en que podía llegar a ser profesional. Y en ese momento yo jugaba en la Reserva Independiente y el técnico era Humbertito Grondona. Y él se hace cargo de Godoy Cruz de Mendoza como director técnico en el Nacional B y llevó varios chicos de ese Independiente y entre eso estaba yo. En Independiente pude ir al banco contra Gimnasia de Jujuy pero no entré y en Godoy Cruz debuté contra Talleres en el Chateau, en el viejo Chateau, 3 a 0 abajo. Pero bueno... Buen debut. Buen debut, no, no, fue un buen debut en serio porque era el Talleres que después terminó ascendiendo. Después de Godoy Cruz, siguiente paso. Atlético-Rafaela, un año también. Después de Atlético-Rafaela, Juventud Antoniana de Salta. En el 98-99 cuando tuvimos la suerte de llegar a la final y de perderla con Chacarita por el ascenso a primera. Después de ese año, Belgrano de Córdoba. El año siguiente, Tigre. Y 2001, Olimpo, de hoy hablando. Yo siempre digo que en Olimpo se me cumplieron todos los sueños que tenía de chico jugando a la pelota, se cumplieron ahí. Y incluso algunos superaron esa expectativa porque el hincha de Olimpo me hizo sentir una figura máxima. No por lo que yo hacía dentro de la cancha, sino por el cariño que me daban desde la tribuna. Más allá de que mucha gente lo tomó en gracia ese pedido de Biel Salapaz argentino, los chicos que hicieron esa bandera entendían que por cómo defendía la camiseta de Olimpo tenía que estar en la selección. Y bueno, todo eso se agradece. Por el presente, la actualidad que pasa el aurinegro, ¿cómo lo ves vos de afuera? Con una terrible tristeza porque al principio cuando empieza la bajadita vos decís, bueno, no, se va a terminar acá. Y hoy verlo en el federal y saber lo que es esta categoría y lo duro que es y lo que le va a costar subir. Ojalá que con esta comisión las cosas salgan bien y enseguida vuelva al Nacional B. Porque por infraestructura y por historia es un equipo de Nacional B para arriba. ¿Te hubiera gustado un llamadito de Olimpo? No, yo digo que en algún momento se va a dar. Sí me hubiera gustado en un momento en el que el equipo se venía a pique y por ahí necesitaba un referente. Pero bueno, no llegó el que estaba en ese momento en la comisión. No lo entendió así y es respetable porque así como uno cuando es entrenador elige a los 11 que pone, uno cuando es presidente elige con qué técnico quiere trabajar. Me fui a Alvarado de Mar del Plata, después al Platense de Honduras, un equipo de allá. Estuve poco ahí, el técnico era Roque Alfaro. ¿En Honduras poco? ¿Fue difícil ahí? Tuve un mes, jugué cuatro partidos. Iba a ser muy difícil llevar a la familia para allá. Y sobre todo el nivel de vida de ese momento y en ese lugar era complicado. A las 6 de la tarde te tenía que meter adentro porque se escuchaban tiros. Era, bueno, no era lo mejor para un futbolista. Así que bueno, volvimos y tuve la suerte de terminar la carrera en donde la empecé. Y el último partido jugando la promoción con un equipo de Formosa y me retiré del volante central. ¿Algún ídolo que tenías en la defensa quizás antes de comenzar la carrera? ¿Y que capaz, o quizás compartiste algún equipo? Sí, no, no pude jugar. La admiración por el cabezón Ruggeri. ¿Quién pegó patadas más fuerte? ¿El cabezón Ruggeri o vos? No, qué sé yo. Yo digo que en esta época ninguno de los dos hubiera podido terminar muchos 90 minutos. Era otra época donde no había tanta exposición para la agresión adentro de la cancha y hoy te sacan la ficha cualquiera. ¿Cuánto durás en la cancha con el bar? No, por eso te digo. Seguro que 90 minutos no. O por lo menos, si no te cuidás, no. Nosotros, a mí me tocó jugar Nacional B donde entraba al área y te iba con la mano en la boca porque te daban una piña en un córner. Y obviamente del otro lado era al revés. Hoy es imposible que pases. ¿Cuál te gustó más de los tiros libres que hayas metido? El de la final contra Instituto por el ascenso. El partido estaba definido pero 3 a 0 ganábamos. Y cuando cobran el tiro libre ese, Baldassi era el árbitro, toda la cancha empezó a gritar el nombre mío. Y yo tuve la suerte que, bueno, fui y agarré la pelota y fue un golazo. Un lindo insulto que hayas recibido. ¿Y la espada te parecés a William Boo? Me gritaron. Esa estaba pensada. Entre tiempo en la cancha de Vélez no había nadie. Vélez Olimpo. Y bueno, no sé, vos sos chico, no sé si viste Titán en el ring, pero la gente que vio Titán en el ring sabe quién era William Boo. Un gordo, pelado, blanco. Bueno, estaba más o menos parecido en ese momento y fue gracioso. También vos, estando en Deportivo Roca, capaz lo cambiaste o lo quisiste cambiar metiéndote ahí en el campo de juego contra Zipoletti. Quedábamos mal parados, una mala salida por izquierda y era un partido de Copa Argentina, creo. Y lo ganamos 1 a 0 y bueno, corté un avance. Yo sé que no está bien y yo le dije al árbitro en ese momento que había visto que la pelota se había ido y no se había ido nada. Pero el pase para adentro no iba a complicar. Y bueno, son cosas que salen, ¿qué va a ser? Quizás uno te tiene más en la rusticidad, en raspar algún lujo. Hice un taco y un sombrero. ¿Caño? Y un caño, tenés razón, en la cancha de gimnasia... ¿Ese no terminó en gol? El gol de Sandro Novarese y el sombrero al Tuiti Carrario, se quería matar porque habíamos jugado junto en Olimpo y decía que era un perro, pero le hice un sombrero abajo de la platea de Olimpo. ¿El mejor entrenador actualmente? Y Gallardo, por lejos. Pero tuve la suerte de tener a Gustavo Alfaro, a Julio Falcioni y a Gregorio Perén. Características similares que me dejaron muchas enseñanzas positivas para la carrera. ¿El mejor jugador actualmente? ¿Del fútbol argentino? Y yo creo que se retiró y que no va a aparecer otro. La admiración por Riquelme es mía. Y hoy tendría que buscar un puesto en mitad de cancha para atrás, no veo ninguno que marque diferencia y que haga lo que hacía Riquelme en Boca. ¿La patada más linda? Y la que más trascendió fue la de Palacio en la Bombonera. Por todo lo que, como decía recién, trascendió mediáticamente, pero te puedo asegurar que en el ascenso se han pegado patadas mucho más lindas que no van a aparecer en el archivo. ¿Te parece que simuló un poco Palacio? Para mí se tiró. Todavía habría que verla con el bar. Bueno, Mauro, muchas gracias por estos minutos. ¿Te sentiste cómodo? Sí, por supuesto. Aparte, la amistad desde hace muchos años con todo interior futbolero, el agradecimiento por el cariño. Hay anécdotas también, pero no las vamos a preguntar. Fue gente a comer a casa, que comía mucho. Espero que se acuerden. Nunca devolvieron un asado, nada. Todavía están a tiempo porque no me voy a morir mañana, si Dios quiere. Así que, bueno, agradecido y... Nunca nombres. No, no, código. No, 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 no. No, 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 no.